¡Ay, qué muchacholitos son ustedes, niños! ¡Ay, qué cholitos son! ¡Ay, cuay, cuay, cuay! ¡Ay, cuay, cuay, cuay! ¿A dónde van? ¡Venganse! ¡Venganse, pues! ¿Qué es esto, don Richard? mire, venga a ver, venga a ver, mire, mire, ¿qué es eso, Richard? Buena madre, esta pomposa como que la fuiste tortillada, ¿sí? Ah, para que veas, si la que llega a donde quiera es mansa. La que llega a donde quiera pastillas, sí, mejor. ¿Y qué están comiendo? A ver, quiero ver. Yo la pomposa de ayote, ahí. Esta es donde yo traigo. Para todas las pacientes y las partes. Mire, también. De ayote, no me digan calabaza. ¿Cuál calabaza? Ayote. Y acompañado de, mire, mire. Mire, te digo completo. Pero te faltaron las de arroz. Sí, mamá, sí, mamá, las de arroz, sí. Pero, ni modo, esta es también buena, gracias, mamá. Ahí está. Y la pomposa pizza. No, esa es la pomposa grandota. Esa ya va a explotar, mire. Miren, y esta como... Como que va a echar otra más grande al rato. Miren. Ahí está. ¿Quién dijo yo? Nadie puede decir que no son salvadoreños. Claro. Claro. En la pomposa, ahí, la de arroz, ¿verdad? Ya tenemos diez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No están ricas. Estas están ricas. Ya me encantan las de ayote. Ya. Ya ayote. O ya se te ha olvidado grabarle a tus admiradores ahí de... A los ochocientos admiradores que tienes por ahí. ¿Ochocientos? No, son cuarenta y cinco mil cuatrocientos ya. Pero como ya no les sube comidista y a ellos ya no quieren agregarse contigo, miren. Esto va para ellos, esto va para ellos, este video va para ellos. Para que el teléfono mío lo tengo ahí cargando. No me voy a pedir por el de ayote que ya se acabaron. Se acabaron. Solo para mí eran. Pero bueno, bendiciones, cuente mucho. Y pues si quieren acompañar con un culposo, miren, este muchacho lo dejó uno. Ya solo una, ¿verdad? Bueno, y con esto nos dejamos hasta la vista, babies. Ca 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 Gracias.